El ELN es muy importante Este atentado que ha dejado hoy con los acueductos y fuentes de agua contaminadas a 3.500 personas en Norte de Santander Es un atentado contra el derecho internacional humanitario que protege por excelencia a los acueductos y a las fuentes de agua Entonces el ELN tiene que escoger qué lenguaje va a seguir utilizando Si uno de paz en la mesa de Quito o uno de bombas y de atentados terroristas contra la población civil aquí en Colombia Pero tiene que ser congruente para que las negociaciones de paz puedan seguir avanzando Es muy decepcionante ver cosas como esta de hoy y le ponen un freno muy grave y muy delicado a las negociaciones de Quito Y precisamente Juan Camilo Restrepo advirtió de la necesidad de que el ELN cuente con un solo interlocutor Para evitar que ataques como el que se presentó hoy en el holoducto se vuelva a presentar Es decir que el ELN disponga de la información que se está hablando en Quito con cada uno de sus frentes Ante esa situación del ataque que se presentó hoy en el holoducto Ecopetrol activó un plan de contingencia para ayudar a estas 700 familias que se vieron afectadas Joana Luchini, Cable Noticias